Y gózalo Si me lo perdono Cucucumbia Ella se marchó solito, me dejó Por la mañana y me cambió por otro amor Ella se marchó solito, me dejó Por la mañana y me cambió por otro amor Ella solo sabe jugar Y de ti nunca se enamorará Otro amor encontrará Y tirado y triste tú quedarás Ella se marchó solito, me dejó Después por la mañana y me cambió por otro amor Y me dejó no más Cosa Y siembra con los chingales de Chacho Con Chagolda Mix Martín Mix Mix Martín Mix Mix Martín Mix Mix Martín Mix